Sí, nosotros tenemos el fuerte de tener un taller de reciclado, por lo cual nosotros tratamos de hacer manualidades de acuerdo al material que conseguimos. Tratamos de buscar aquello que uno descarta para poder hacer algún tipo de bien, digamos, como cositas que están bien ahora. Maxi, ¿cómo llegan en este caso ustedes a ver qué tipo de materiales se pueden utilizar? ¿Cómo llegan esos materiales a ustedes? Bueno, nosotros tenemos una sección que se encarga de recolectar materiales, que uno por ahí sale a ver en las calles, por ahí vemos algún tachito, que por ahí vemos alguna cosa que resalta y vemos decir, bueno, eso tiene para hacer algo. Se nos ocurre la idea, lo proponemos en el grupo y se hace. No es que lo dejamos ni descartamos, no. Lo que nosotros tenemos es que tenemos bastante imaginación, la verdad, como pueden ver hicimos bastante cositas con lo que encontramos, ¿sí? Nos juntamos con varios coordinadores del grupo y debatimos lo que sería, qué se puede hacer en cada sección, porque nosotros estamos divididos por varias secciones, que serían huerta, panadería, taller, manualidades, ¿sí? Y cada uno aporta su idea. De ahí se comanda a todos los compañeros y, bueno, se organizan para hacerlo realidad cada cosa, ¿sí? Son para la venta también, ustedes los pueden ver, son como adornitos para su mesa, tenemos también botellitas, ¿ves? pintadas con distintos detalles, eso se encargó la parte de manualidad, todo es reciclado, botellas, todo. Eso está en la venta, por ejemplo, que tiene precio, ¿no? Sí, tiene precio, igual que esto también, que son reciclados de partes de auto, ¿sí? Son juntas de auto con caña, esto es caña, mirá caña, hicimos con filtros de aire también, todo reciclado, hasta el cable, todo. Estos son afiladores de cuchillo o machete, maderita, se encontró... Lo que antes eran borradores, ¿no? Lo que antes eran borradores, nosotros le pusimos lo que es discos de corte, de sensitivas, de máquina, y lo hicimos para afilar. La verdad funciona de maravilla, así que, bueno, igual tenemos también lo que hacen las partes de manualidad de las chicas, que hacen sus chuletitas, ¿ves? Mirá, todo es reciclado, a muy bajo precio de venta. Igual tenemos ropita, tenemos manualidades, también lo que hicieron las chicas también, todo es un proceso que lleva su tiempo. Bueno, para eso nosotros tenemos nuestra jefa Maribel, ¿sí? Que ella, bueno, nos pregunta qué material necesitamos, qué es lo que vamos... Entonces nosotros creamos un fondo para sustentar esos gastos extra, por ahí, de una silicona, una goma eva, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a eso, bueno, podemos lograr las lindas artes que tenemos. Pero la verdad, lo que más queremos es mostrar lo que podemos hacer, ¿sí? Pero sí, yo creo que ahora dentro de unos días los vamos a debatir, reunirnos como grupo y ver si podemos vender aquí también la otra semana, en otro lado de la parte de la ciudad, para ver cómo nos va y bueno... ¿Tal vez los primeros días del mes quizás sean más productivos o no? Sí, obviamente, sí, porque obviamente es donde la gente por ahí cobra en los primeros meses, los fines del mes es muy difícil, pero bueno, nosotros queremos que la gente vea nuestro trabajo, ¿sí? Y si les gusta, bien, pueden conseguirlo, pueden adquirirlo a muy bajos precios, porque nosotros una vez que pedimos precios es una locura, ¿sí? Pero sí vamos a estar en distintas partes de la ciudad, perdón, mostrándoles para que vean todo lo que hacemos.